Inicia la semana del receso escolar y familias se preparan para lo que serán las vacaciones de estos días de octubre. Muchos emprenden viaje y es por esto que la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dispuesto a sus uniformados para cuidar la vida de los viajeros. La policía de tránsito tiene dispuestas ocho áreas de prevención en las cuales se realizarán los controles y acompañamiento a todos nuestros actores viales. Es así que con más de 90 hombres y mujeres, la seccional de tránsito y transporte estaremos garantizando la seguridad y movilidad en las vías de la troncal del Magdalena Medio. De igual forma, damos a conocer una serie de recomendaciones de seguridad vial. No exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir, no realizar maniobras peligrosas que pongan en riesgo su vida y la de los demás, hacer uso en todo momento del cinturón de seguridad, utilizar los terminales de transporte legalmente constituidos para la compra de sus tiquetes, realizar pausas activas durante largos recorridos para evitar los microsueños. De igual forma, realice la revisión técnico-mecánica de su vehículo y compruebe que los fluidos como líquido de refrigerante y líquido de frenos verificará el equipo de carreteras. De esta manera se garantizará la vida y mediante algunos retenes se entregarán recomendaciones a los viajeros y a sus familias en las vías del Magdalena Medio. Por lo anterior, tenga en cuenta las recomendaciones frente a la seguridad vial. Recuerde que usted es el responsable al volante de su familia.